Hola a todas y todos en el video de ahora vamos a ver rápidamente cómo podemos compartir nuestra pantalla desde el navegador Google Chrome y bien en este caso pues funciona para Meet o para cualquier otra herramienta de videoconferencias con las que nos encontremos y lo primero que tenemos que hacer es localizar el botón de compartir pantalla que en el caso de Meet pues se encuentra acá y dice presentar ahora Google Chrome nos da varias opciones para poder compartir nuestra pantalla y dependiendo de lo que necesitemos pues así podremos lograrlo nosotros podemos elegir compartir toda la pantalla una ventana o una pestaña de nuestro navegador al dar clic sobre esta toda la pantalla nosotros podemos escoger la pantalla completa y poder compartirla si nosotros decidimos una ventana nosotros podemos elegir una ventana de cualquier programa que se encuentra en nuestra computadora y por ejemplo si se trata de una presentación poder compartir únicamente la ventana de dicha presentación y por último tenemos la opción de compartir únicamente una pestaña del navegador en la que Meet nos dirá que pestaña de nuestro navegador que tenemos abierta podemos escoger para poder compartirla con las demás personas ojo también tendremos la posibilidad de compartir el audio de dicha pestaña por lo que es muy ideal si lo que queremos es compartir un vídeo y que las demás personas puedan escucharlo sin inconvenientes una vez nosotros hayamos escogido la pestaña pantalla o ventana que nosotros deseamos compartir sencillamente damos al botón azul de compartir y de esta forma ya sea ya nosotros estaremos en la pestaña ventana o toda la pantalla que desearemos compartir con las demás personas y desde Meet se verá que estamos presentando a todos y bien esto es todo por ahora si tienen más consultas no olviden en contactarnos al centro de educación virtual y esperamos que puedan disfrutar de los siguientes vídeos un saludo